¿Cómo? Pero si dentro solo hay paja. ¿Y tú? Mi intención no era matar a tus hermanos, pero vosotros os metisteis en esto. ¡Maldito Nequet Yadet! ¿Cómo te atreves a intentar cobrarme por esta basura? Saludos. Soy... Has venido al lugar indicado, Neb. Aquí tenemos todo lo que puedes desear. Deseo saber por qué se venden falsos ídolos en el mercado. He oído esos rumores, pero no tienen importancia. Ahora márchate, si no quieres problemas. Me vendiste un amuleto de Ator, pero mi esposa enfermó igual. ¡Qué cool! ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto. Vengo de parte de Mennehet. Tu silencio ofende a su sagrado oficio. Eh, no quiero hacerlo enfurecer, ni a los dioses. Si no vendemos objetos de mala calidad, destrozarán nuestros puestos. ¿Quién está detrás? No puedo hablar más. Te veo esta noche, donde empiezan los cultivos. ¡Esto parece hecho por un niño! ¡Esto parece hecho por un niño! No quiero que la verdad. No quiero crecer, enamor. ¡Eso ha deísimo! ¡SoyeIT! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Amigo mío, me alegro de ver que has acudido a nuestra ciudad. Ven, siéntate aquí y toma un poco de vino. No tengo tiempo para esto. Es una noche hermosa. Vamos a disfrutar del frescor del aire antes de hablar de negocios. Mercader, no he venido a tomar el aire. ¿Quién está detrás de los falsos iconos? Bien, pues verás, no es tan sencillo. Hay mucha gente involucrada en este turbio asunto, pero todos ellos van a decirte lo mismo. Compadécete del hombre confiado. Pues éste va a sufrir mucho. Si buscas el mal, vas a acabar encontrándolo. El camino del saber es peligroso. ¡No, no! ¡No! ¡No! Tal vez un luchador tan hábil como tú pueda permitirse ser confiado Habla, o sufrirás el mismo destino que tus amigos ¡Eso no será necesario! Entre las dunas, al sudeste, está el campamento de bandidos donde hacen momias falsas Supongo que ahora irás a destruirlo Mejor destrozar el campamento que tu cabeza Destruir las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses ¡Porra! Esto es una vergüenza ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este sitio está muy vigilado. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 Ahora que esto ha acabado, Menehead dormirá mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, aquí estás. ¿Qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo? Esta noche ofreceremos un gran espectáculo. La diosa Sehmet protegerá el pueblo del caos de Isfet. Pero Pam, nuestro campeón, ha desaparecido. El sumo sacerdote me culpará de su ausencia. A ver si lo veo. Que Sehmet te bendiga. Vive cerca del mercado, pero mira primero en la taberna. Lamento enormemente tener que pedirte otro favor. A Pamu le gusta beber de vez en cuando. Gracias. 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 Gracias.